Vamos a hablar en la patria de las moscas de la situación del CAREM. El CAREM 25, un proyecto de reactor nuclear de baja intensidad que aporta a la generación de energía en la República Argentina, de energía limpia. Está en peligro por despidos, por una paralización en las obras que tienen que ver con el paradigma del Gobierno Nacional del final de la obra pública. En todos los sentidos, en este caso se trata de un emprendimiento estratégico. Nos dicen que va a faltar luz en el verano, sube el precio de la energía, se quitan los subsidios y todo lo paga el usuario, el ciudadano o la ciudadana y los recursos que se pueden aplicar para que la energía para los hogares, para las industrias, sea más barata, sea más competitiva, sea más accesible, se rompen por una decisión política inexplicable. Vamos a hablar con Isabel Franco, que es delegada del CAREM, de los trabajadores y trabajadoras, para que nos cuente y nos actualice cómo está la situación. Isabel, te saluda Pablo, en la cadena de Comunicación y Cultura Cruces. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días a la audiencia. Acá estamos, apoyando a los compañeros despedidos. Y bueno, queríamos contarle a los ciudadanos cómo viene, qué es el proyecto CAREM, qué es lo que hacemos y cómo viene el tema acá en Zarate-Lima. ¿Cómo es la situación de la planta, de la planta de trabajadores? Digo, ¿cuántos despedidos hay? ¿Cómo impacta esto en la continuidad de los trabajos? ¿Está todo paralizado? No, está relantilizado. Han echado muchos compañeros. Lo que alude en ellos es de que la obra civil va llegando a su fin, entonces tienen que ir despidiendo gente o terminando los contratos. Cuando no es así, hay mucho frente de trabajo para seguir adelante. Y bueno, han decidido, este gobierno, como vos bien lo decís, no seguir dando presupuesto para el proyecto. Y bueno, eso lleva a desencadenar que hay un montón de bajas con la especializada. Te quería comentar también que tengo a mi compañero acá, el cual está más abocado en lo que es la obra en sí, y que te puede dar detalles específicos de qué es el reactor, cómo es su función y en qué etapa está. Marcos Carrizón. Bien, bueno, hablamos con Marcos también. Isabel Franco es delegada de los trabajadores del CAREM y Marcos Carrizón también está en la comunicación. Marcos Pablo te saluda. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Efectivamente acá se combinan dos políticas. Una tiene que ver con la paralización absoluta de la obra pública y otra tiene que ver con un ataque muy fuerte al sistema científico y tecnológico. Por el lado de la obra pública, bueno, justamente este proyecto en algún punto comita las dos cosas, ¿no? Porque tenemos por un lado los trabajadores de CENEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, trabajando en el desarrollo de la ingeniería, de este prototipo de reactor que es un reactor muy novedoso, que después podemos comentar un poco más por qué es novedoso y qué aportes hace al país y a todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos todos estos trabajadores de CENEA, que por suerte no tenemos ningún compañero despedido, que todavía estamos trabajando en este proyecto y vamos a seguir defendiendo el proyecto justamente continuando con nuestras labores, pero que tenemos que señalar también que nuestros salarios están congelados, o sea, con paritarías muy por debajo de la inflación, con salarios que ya de por sí son muy bajos, la comunidad en general paga salarios que están por debajo de los salarios que paga el resto de la alquilidad nuclear. Por ejemplo, a igual trabajo en CENEA, un trabajador de Nucleoeléctrica Argentina, de los CITES o de la ARN, que es la autoridad laboratoria nuclear, cobra mejores salarios. Entonces ya de por sí partimos de una base de escala salarial baja y se suma a un contexto de ataque de Millet y del Gobierno Nacional a todos los trabajadores del Estado, y a nosotros obviamente nos perjudica porque con una paritaria que para el resto del año va a ser del 2%, el 1% y después 0 y 0, implica que venimos partiendo como la guerra, ¿no? Y eso hace que numerosos profesionales con muchos años de trayectoria en el proyecto empiezan a buscar otros horizontes profesionales por la cuestión salarial, por un lado, y por otro lado porque en la medida que el proyecto se ralentiza, que la obra se está frenando, no se ve perspectiva de continuidad, entonces hace que la gente busque otra alternativa laboral porque si esto se frena, yo necesito seguir desarrollando mi carrera profesional. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en la medida que, como decía, el Gobierno ejecuta un ajuste presupuestario sobre los organismos de ciencia y tecnología, en la cual la CENEA no está exento, hace que la CENEA haya empezado a acumular deuda con las empresas contratistas, en este caso con Núcleo Eléctrico Argentina, que está encargada de la construcción de la obra civil de la central CARE, y a su vez Núcleo Eléctrica NASA empieza a acumular deuda con las empresas subcontratistas como Sereniza, Carjor, Mazuelo, y eso hace que efectivamente después se empiecen a desencadenar una gana de despidos que venimos atravesando desde el principio de este año. Para que se den una idea, el año pasado, a esta altura del año, teníamos cerca de 850 trabajadores de la construcción, en este año arrancamos el año con 570, y esos 570 se fueron en el último mes más de 250 trabajadores de la construcción, con lo cual imagínense que el ritmo de la obra cambió abruptamente. Es cierto que hay frentes de trabajo que se van finalizando, pero entendemos que hay otros frentes de trabajo que están abiertos y que habría, digamos, trabajo para hacer sobra, pero bueno, lo que está reinando acá es la asfixia presupuestaria, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora les pregunto a ambos sobre la importancia, hay que dejar bien en clara la importancia que tiene estratégica el CAREM para la Argentina, pero pregunto por el estado de avance de la obra y qué puede pasar en adelante si esto se mantiene, ¿no? Hay un vaciamiento por goteo también que ahí contaba Marcos, que es los salarios, ¿no? Si los científicos, si los trabajadores no llegan a fin de mes, bueno, naturalmente terminan muchos buscando otros rumbos y así se va vaciando el proyecto también, ¿no? Es otra manera de frenarlo. ¿Qué quieren? ¿Qué piensan que quiere el gobierno? ¿Que el CAREM no se haga o privatizarlo, tercerizarlo, extranjerizarlo? ¿Cuál es la búsqueda? Bien, vamos a intentar dar respuestas a las tres preguntas. La primera, ¿cuál es de importancia? Bueno, la energía nuclear tiene una enorme importancia en todo lo que tiene que ver con la transición energética. Ustedes saben que el mundo está sufriendo una crisis que es el calentamiento global, que tiene causas antropológicas y que básicamente tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular del dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles. Y en esa transición, que emigramos hacia energías renovables, nosotros apostamos también desde la generación de energía renovable, pero entendemos que tienen un limitante inherente que tiene que ver con que tiene una alternancia en su producción. Entonces necesitamos fuentes de energía que sean estables. En ese sentido, la energía nuclear permite la generación de energía eléctrica sin emisiones de dióxido de carbono y con una estabilidad, un régimen constante de producción. ¿Se entiende? Eso es una enorme ventaja, inclusive después del conflicto que existió en la guerra entre Rusia y Ucrania, es que se abrió toda una ventana para la energía nuclear a nivel internacional y hace que los nuevos desarrollos, los nuevos prototipos, estén en auge. En el mundo actualmente hay 80 proyectos para desarrollar reactores tipo SMR, que son reactores pequeños, como es el CAREN, y según un informe de la OCDE, en particular de la agencia de energía nuclear que responde a la OCDE, el CAREN se encuentra dentro de uno de los seis proyectos más avanzados. Para que ustedes den una idea, estamos compitiendo, por ejemplo, con Westinghouse, con New Scale de Estados Unidos, con empresas de Corea del Sur, de China y de Rusia. O sea, Argentina está en ese selecto club de pocos países, de Gran Bretaña, Estados Unidos, Corea del Sur, China y Rusia, que están compitiendo por quién se queda con el mercado de los pequeños reactores modulares, que justamente son los que se piensa que van a contribuir a esta transición energética que el mundo necesita. Imagínense el potencial comercial que tiene esto. Empresas como New Scale en Estados Unidos, por ejemplo, se fundieron invirtiendo más de 10.000 millones de dólares. El CAREN se ha invertido apenas 600 millones de dólares. Lo cual muestra que la Argentina, a pesar de las limitantes de los sucesivos gobiernos, de los financiamientos, etc., y aún con un presupuesto bastante magro, hemos conseguido importantes avances. Es un poco también para demitificar los costos, los gastos, todas las ideas y los fantasmas que a veces recorren la cabeza de la dirigencia política y algunos medios de comunicación. Claro, es que, como lo explicás, Marcos, muy claramente, es una inversión que después al país le va a dar una vuelta, un rédito mucho más importante y además nos posiciona en una elite mundial, ¿no?, en el tema nuclear. Exactamente, porque se estima que para terminar el CAREN faltan aproximadamente 400 millones de dólares, pero la exportación de este tipo de reactor que podría estar sucediendo dentro de 6 años, 7 años, es una inversión a mediano plazo, está en torno a los 4.000 millones de dólares, con lo cual la Argentina pasaría a exportar de un valor agregado por 4.000 millones de dólares, una cifra sustancial, significativa, y que muestra justamente que este proyecto no solamente nos gota de soberanía tecnológica, de soberanía energética, que permite justamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología del país, sino que también puede ser una fuente de lucro de ingresos de dólares en un país que tiene escasez de divisas, ¿no? Totalmente. Bueno, pasaríamos a ser un país al borde de los cortes de luz en verano siempre, a un país que exporta energía, ¿no? Esa es la ecuación con el CAREM y con otros, seguramente, con otros proyectos sobre los que habrá que avanzar. Marcos Carrizo, delegado del CAREM, delegado de ATE, le quiero preguntar, Isabel Marcos, por lo que viene en la lucha, ¿no? en las medidas que se van a tomar. El CAREM, el proyecto, la construcción está en Zárate, ¿cómo es el acompañamiento de la comunidad? Porque esto seguramente impacta también a nivel local en lo que tiene que ver con el trabajo, con el movimiento. ¿Qué van a hacer a continuación si no hay reversión de los despidos y si esto sigue así? Sí, los compañeros de UOCRA y de UECARA van a llevar adelante la huelga. La comunidad está en mitad descreída y algunos acompañan. Claramente esto desencadena en la comunidad en todos sus aspectos, tanto comercio, alquileres, viviendas, porque muchos de los que trabajan acá en Lima, perdón, en el CAREM, viven dentro de Zárate o Garadero o Campana y trabajan acá. ¿No? Entonces, sí, sí, claramente se va a ver un éxodo de personas, la economía del lugar también va a decaer, sí, se viene una parálisis de todo el sector en sí. Estamos comunicando, por eso tratamos de que los medios también lleven esta preocupación que tenemos y que concienticen a la gente de que este proyecto es argentino, soberanía energética, que le da puestos de trabajo a muchos y nada, un poco de eso. Pero bueno, nosotros como ATE vamos a seguir apoyando a los compañeros, sabemos muy bien que si caen ellos caemos nosotros porque así está dado, sin obreros y sin obra no hay proyecto, así que bueno, estamos trabajando para que esto se revierta. Bueno, ojalá se pueda concientizar y que sea la sociedad la que defienda al CAREN por la importancia que tiene. Sí, sí, desde ya, desde ya. Por ahí me agarra angustia, le digo, ya a veces no puedo hablar, pero le digo, somos todo argentino, tenemos que defender esto, es nuestro proyecto y por qué no, como decía Marco, pues si se armaron los líderes, por qué no. Así que bueno, nada, es un poco de eso, la situación por ahí es un poco angustiante porque vos vas escuchando a los compañeros que hace más de 10 años que comparten con nosotros que bueno, que tienen que volver a su provincia, que no les alcanza para el alquiler, que no saben qué van a hacer y también como está el país en sí también, que ha llegado desde un montón de lugares y que no se sabe con quién nos vamos a encontrar de ahora en adelante. Sí, tristísimo, tristísimo. Sí, es muy triste. Hay que contarlo, hay que contarlo y visibilizarlo. Isabel Franco, delegada de ATE en el CAREM y Marcos Carrizo charlando con nosotros, les agradecemos estos minutos, obviamente nos comprometemos a seguir, hoy pudimos tenerlos en el aire, veníamos contando el tema también desde acá, desde la cadena de comunicación y cultura, a seguirlo en defensa de los puestos de trabajo y en defensa del proyecto para la soberanía energética argentina que representa el CAREM también como bien lo explicaron. Les agradecemos a los dos y línea abierta para contar todo lo que necesiten contar. Dale, desde ya te agradezco y bueno, gracias por el espacio. Por favor. Muchas gracias. Saludos a Marcos y a Isabel desde el CAREM. Bueno, el proyecto en esta situación muy complicada, inexplicable la actitud del gobierno de mi ley, inexplicable pero también adherida a las políticas que vienen desarrollando en todos los sectores de la economía y de la sociedad. y de la sociedad.